Lo están acusando de invadir unos terrenos, de apoderarse de unos terrenos en Puerto Plata. Al contrario, nosotros conocemos, quien te habla, conoce realmente la situación de Punta Rusia por años. Conozco a Fausto Domínguez por años y es incapaz de despojar a una familia de su terreno. Al contrario, Fausto se identifica y ayuda al pobre, ayuda al humilde, porque esa es la fama de Fausto Domínguez. Yo te voy a decir una cuestión aquí. En presencia mía vi unas gangas alrededor de 8 o 10 personas que se dedican a invadir terrenos. No solamente en Punta Rusia, sino alrededor del país andan ubicando terrenos para invadir y luego vendérselos a segundo y a tercero. Y al final del último comprador, cuando el dueño auténtico se da cuenta, prácticamente ya muchas veces es tarde. Entonces, en ese caso, hay que despojarlo porque es una invasión a la propiedad ajena. Y Fausto Domínguez es el que ha sido, a través de los años, de los últimos 5 o 6 años, diría yo, en mi presencia, es Fausto Domínguez que ha sido víctima de los invasores que como cultura tiene esta sociedad. Yo soy de aquí, de Santiago, pero trabajo con Fausto Domínguez, ministro, y no tengo que ocultarlo. No tengo que hacerle coro a nadie, ni tapar a nadie. Porque delante de mí, los terrenos de Fausto Domínguez han sido invadidos y han tenido problemas con los invasores que se dedican a vender terrenos ajenos, incluyendo incluso con mafias conectadas con los tribunales inmobiliarios, los tribunales de tierra. Fausto Domínguez es un hombre incapaz de invadir, de par a nadie. Señor, ¿qué tiene que decir tu relación a esto? Más de 70 familias vinieron estos días de Punta Rusia a Puerto Plata, diciendo que Fausto Domínguez quiere apoderarse de uno al terreno de ellos. Sí, mira, yo tengo conocimiento porque yo trabajo allá mismo, en Punta Rusia. ¿De dónde estaría allá? No, yo soy de aquí, de Santiago, pero trabajo allá también. Y tengo conocimiento de la pandilla, vamos a llamarle pandilla de ladrones, porque son una pandilla de ladrones. Hay gente que se sienten estafados, pero no es por Fausto Domínguez. Son esas pandillas que vienen en terrenos ajenos, con títulos falsos, y fabrican muchísimas altimañas, usan, vamos a llamarle, para estafar extranjeros, porque la mayoría son extranjeros, pero los terrenos son de Fausto. Fausto tiene subtítulos, deslindados, eso es de Fausto. Ellos alegan que los títulos son falsos, pero demuéstrenlo. Usted no tiene ningún papelito y ellos quieren coger terrenos que no son de ellos y hacerle daño a un hombre honesto y honrado como Fausto Domínguez, un joven trabajador. Así que le pedimos a las autoridades, le pedimos a las autoridades que investiguen, que investiguen. Ahí están los títulos, están los títulos. Y toda esta persona que tú ves aquí, toda esta gente, que son muy pocos, para la persona que apoyan a Fausto, Santiago entero, inclusive, Punta Rusia, los que son de Punta Rusia, apoyan a Fausto, no apoyan a esos salteadores. Fausto Domínguez ha sido víctima por este grupo, es una banda de invasores. Fausto Domínguez aquí es la víctima, Fausto Domínguez es un hombre de la comunidad, del pueblo, es un defensor, una persona que se cuida de los más pequeños hasta los más grandes. Es de Santiago, es incapaz de hacer, de depojar a una familia de su casa. Fausto Domínguez aquí es una víctima de estos invasores, es una ganga de invasores que hay. Nison Castillo. Dame a decirte algo más, el cabecilla, el cabecilla de esos, es un señor que... Amadeo Peralta. Es un alias Buso. Sí, sí. El Buso. Sí. Oyele nombre, es el Buso. Y hace como tres años, Amadeo Peralta... ¿El nombre es suyo? Pedro Abreu. No. Hace como tres años, Amadeo Peralta, en frente de nosotros, con una ganga de invasores, hace como tres o cuatro años, porque eso no es de ahora, ese problema de la invasión de terrenos, de Fausto Domínguez allá, en presencia de nosotros, invadió terrenos, marcó solares, que usted no se imagina, ministro. En fin, mi nombre es Fausto Buenrostro.